Bueno y ya se lo contábamos al comienzo de Noticias 1, la violencia en Bolivia no da tregua. Militares dispararon contra manifestantes en la provincia del Pando. Carolina María. María Cristina, la única esperanza de que esta situación mejore está puesta en una reunión que a esta hora sostiene el presidente Evo Morales y el vocero de los opositores Mario Cossío, prefecto de Tarija. La entrada del ejército boliviano a la ciudad de Covija en el Pando para mantener el estado de sitio provocó la furia de los manifestantes que se enfrentaron a los soldados. Los militares arremetieron contra todo lo que encontraron a su paso según los altos funcionarios del gobierno para mantener el orden de la zona en la que a esta hora todavía se presentan brotes e aislados de violencia. ¡Independencia! ¡Independencia! Según el gobierno nadie perdió la vida durante las protestas de hoy. ¡Calma! ¡Calma! Aunque algunos habitantes de Covija aseguraron que la cifra de muertos en los últimos tres días supera los 30. El presidente se dirigió de nuevo a los habitantes de esa región pidiéndoles mesura para evitar nuevos enfrentamientos con el ejército. ¡Autonomía! ¡Autonomía! El ministro del Interior de Bolivia rechazó nuevamente la ayuda ofrecida por el presidente de Venezuela Hugo Chávez quien insiste en enviar sus fuerzas militares si se presenta algún ataque contra Evo Morales y su gobierno.